Gracias Dios mío por la dicha que me has dado Lo primero que yo hago al despertar Es dar gracias a Dios todos los días Y rezarle a todos los santos Y agradecerles la dicha mía La verdad es que he sido muy dichosa La suerte mía, ay no se puede Imagínense empecé con la sonora En toda Cuba, la más popular Y con la sonora me di a conocer Y con la sonora me di a conocer Salí de Cuba rumbo a Nueva York En busca de otro ambiente Y al llegar, al llegar tuve la dicha De grabar con Tito Puente Y con Tito Puente me fue muy bien Y con Tito Puente me fue muy bien Eso no se queda así Lo bueno viene mi hermano Después conocí a Johnny Pacheco Ese gran dominicano Y con Pacheco me ganó Y con Pacheco me fue mejor Y con Pacheco me fue mejor La verdad es que con Pacheco Causamos gran sensación Y después vino abuso Con el gran Willy Colón Con Willy Colón Se pongo el rumbo Con Willy Colón Ay, gran base de Pacheco San Juan Santa Barbara la bendita De mi suerte De mi suerte Con la sueña Después Después vino Paporuja Con la sonora Ponceña Y con la ponceña Me fue muy bien Con la ponceña Me fue muy bien La suerte mía señores La verdad, la verdad no tiene no seré Este número, este número grabé Con mi amigo Pín, el conde Y la cosa se compra mejor Que la cosa se compra mejor Con la sonora matancera Ay caramelo, caramelo, caramelo aquí Esa dicha, me la dio el señor Y con Tito Puente, Acuario Esa dicha, me la dio el señor Y con Pacheco Esa dicha, que la dio el señor Con Willy Colón Usted abusó, 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 abusó Esa dicha, que la dio el señor Y con la ponceña Pero las seis velas se guaraya Esa dicha, que la dio el señor Que os pide el conde Rodríguez La dicha que me dio el señor Tengo que joderle yo Esa dicha, que la dio el señor Ay caramelo, abusó, abusó Ay caramelo, abusó, abusó, abusó Ay caramelo, abusó, abusó, abusó Y con la sonora Ay caramelo, abusó, abusó Y con la sonora Esa dicha, que la dio el señor Con Charlie Palmieri, René Hernández en la Sonora Caracas, en la Sonora Ponceña. Esa dicha, me la dio el Señor. Esa dicha, me la dio el Señor, y tengo que gozarla yo. Esa dicha, me la dio el Señor. Esa dicha, me la dio el Señor. Ay, me la dio el Señor. Ay, qué dicha, me la dio el Señor. Esa dicha que la dio el señor Ahí se pone mejor y se pone mejor, mucho mejor Con Johnny Pacheco Esa dicha que la dio el señor Pero mejor y mejor, muchísimo mejor Cada vez es mejor Con la sonora batancera Esa dicha que la dio el señor Y esta tarde mejor, pero mucho mejor Caballero, mejor ¡Cotito Puente! Esa dicha que la dio el señor Y al que Dios se lo dio San Pedro se lo bendiga La dicha mía Que la dio el señor Esa... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.